Hola navegadores y navegadoras de la red y Youtube les saluda MrSplaterPoom. En este video voy a cambiar mi cuenta de Facebook normal a una cuenta de empresa o cualquier otro tipo de cuenta. Primero tienen que entrar en su cuenta de Facebook y luego van al link que dejaré en la descripción de este video así y sigan los pasos. Recuerden que si hacen esto les borrará todos los datos que tengan si quieren que no se borren las fotos y demás. Si no quieren que se borre nada abran una nueva página es decir empiecen de cero. Bien en mi caso prosigo porque mi cuenta personal la convertiré en cuenta de empresa. Es decir que con esto me borrará todos los amigos, fotos y todo lo que tenga en mi Facebook. Una vez que estemos aquí elegimos la que más nos convenga pequeño negocio, empresa, productos etc etc. Yo elegiré empresa dependiendo del tipo que página que deseen, llenan los espacios en blanco. Así y si están seguros aceptan los términos de uso y prosiguen así. Y eligen las opciones que más les convengan dependiendo del tipo de empresa que tengan. Así. Bien ya tenemos la página de empresa aunque está en blanco voy a invitar a estas personas que antes eran mis amigos. Aquí hay opciones de pago en mi caso no quiero pagar así que no cambiaré nada de esto. Espero les sirva comenten y suscribanse. XD Gracias por su atención no olviden suscribirse comentar sugerir y like a mis vídeos hasta la próxima.